¿Qué se puede decir de la verdad? La verdad no puede ser dicha. En el momento en que uno la dice, ya la ha falsificado. Las palabras, el lenguaje, la mente, son completamente incapaces. Desafían a la razón. Desafía a la personalidad orientada por la razón. Desafía al yo. No puede ser manipulada. Encontrar la verdad es por completo imposible por la razón. Esto es lo primero que hay que aprender. Y cuando más profundamente lo entienda, más posibilidades tendré de señalarla. Lo que estoy diciendo no es la verdad. No podría serlo. A través de las palabras, solo se puede crear una situación en la cual la verdad pueda ser posible. Pero de esto tampoco se puede estar seguro. No se puede generar una causa para que se produzca. Se produce cuando se produce. Lo único que podemos hacer es estar dispuestos a ella. Tus puertas deben estar abiertas. Cuando golpee a tu puerta, debes estar ahí presente. Si estás presente, disponible, receptivo, puede producirse. Pero recuerda que a través de las escrituras o de las palabras de los seres iluminados, no lograrás acceder a la verdad. Es que no puede ser dicha. Y cada maestro debe crear una situación indirecta. Debe impulsar hacia lo desconocido. Todo lo que se dice, te lleva hacia aquello que no puede ser dicho. Si te ha gustado esta charla, te aseguro que puedes encontrar muchas más como esta en nuestro canal de divulgación. Nos puedes encontrar en YouTube como divulgación. Al igual que en Facebook y recientemente estamos en Instagram. Pero allá nos encuentras como canal divulgación. Gracias y nos vemos en el silencio. Gracias.